Domingo 30 de junio en vivo, los octavos de final de la Eurocopa 2024. La Furia Roja España, convertida en una de las grandes favoritas al título, saldrá a demostrar que con su nueva generación es capaz de alcanzar el cuarto título continental, pero enfrentará a Georgia, que ha hecho historia en su debut en el torneo, colándose a esta instancia y cuenta con el killer de la Eurocopa. En vivo, España vs. Georgia. Domingo 30 de junio, 12.30 de la tarde por Canal 4 y en alta definición por TCS Go.